La enfermera de práctica avanzada, Eva García, ha creado la primera unidad de manejo intestinal de España en el Hospital La Fe, para realizar un seguimiento cercano a todos aquellos pacientes que sufren una disfunción intestinal. Es una entidad clínica en la que se produce una alteración de los mecanismos implicados en la defecación por causas anatómicas o funcionales. Afeita a pacientes adultos, como pacientes que han sido operados de un cáncer de recto y tienen un síndrome que se llama el síndrome de resección anterior baja, o pacientes con una lesión medular y una cosa que no se habla en nuestra sociedad, incluso señoras, mujeres que acaban de dar a luz y como consecuencia de esto tienen una incontinencia fecal brutal, muy grande. También tenemos niños, niños que nacen con una malformación anorrectal o una enfermedad de gispr o una espina bífida. Con esta atención cercana se pretende facilitar el día a día a las personas que lo sufren y evitar que se desarrollen problemas mayores. Surge como una demanda de los pacientes que pasaban de unos especialistas a otros, pero que en realidad lo que había que hacer era enseñarles a manejar su intestino. Y eso supone que sean capaces de conocer cuál es la problemática que tienen, conocer cómo su cuerpo se comporta y ser capaces a través de educación sanitaria de controlar esas deposiciones. Entonces, lo más importante es educación para la salud. La otra cosa que hacemos es una técnica que se llama estimulación del tibial posterior y otra de las técnicas es la irrigación trasanal. También les enseñamos a usar los obturadores anales y saber, por ejemplo, qué fármacos o qué medidas tomar dependiendo de la sintomatología que van teniendo en cada momento. Desde esta unidad se realiza investigación. También se prescriben laxantes, empapadores y están en marcha los trámites para empezar a prescribir la irrigación trasanal, entre otros. Y además se realiza docencia. Se trata de una problemática que si bien no es una enfermedad crónica, sí se comporta como tal. Y esto significa que si el paciente es capaz de llevar unos autocuidados y de ser capaz de manejar su problema, puede llevar una vida relativamente normal. Y sí que es cierto que la sociedad tiene que ser consciente de que está esta población que, como bien he dicho, no va contando el problema, pero que lo vive en silencio y lo vive con mucho sufrimiento. Y son personas que tenemos que tener muy en cuenta porque son personas que sufren mucho y que con un poquito, con la ayuda de una enfermera, pueden llegar a llevar una vida prácticamente normal. Dado el éxito y la buena acogida de esta unidad, muchos hospitales la han implantado basándose en esta como referencia. No te quita la vida, pero no te deja vivir la incontinencia fecal. Entonces es importantísimo que hayan unidades como la nuestra en distintos hospitales de España, incluso de nuestra comunidad, para que los pacientes puedan beneficiarse. Sí que hay hospitales en los que ya se está creando la figura, pero todavía queda mucho recorrido porque hay que darle más importancia al paciente con incontinencia fecal. De lo que no hay duda es que este proceso ya ha comenzado y aunque queda mucho camino por recorrer, cada día los hospitales cuentan con más medios para atender a estos pacientes.